¡Suscríbete al canal! ¿Otro jefe? ¿Otro jefe? ¡No! ¿Pero qué hiciste? ¿Aquí hay que sobrevivir no? ¡Ah! Ahora que tenemos un dash Ya, esta no está tan complicada ¡No! ¡Ah! ¡No! Puta que soy... ¿No está tan complicada? Es que me confundo con tu mono y el mío ¡Au! ¡Listo! ¡Oh! ¡Me quitó la mitad de un puro toque! ¡No! 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 ¡Puta las hueas! ¡Me morí! Pero yaaa! Esta plataforma es muy pequeña para mí Se cayó Creo que sí Sí, estaba muy pesada Mira, al frente Oh, el panal Ya, qué chucha Estamos en un coliseo ahora ¿Qué van a mandar a una super avispa? Uh, no sé, pero Ellos son bastante venidos Sí, sí ¡No! ¿Estás listo para esto? No estoy seguro ¿Estás listo para esto? Sí, sí ¿Quieres hacer un nuevo? Para mí es que tenéis que acumular en el piso Ah, esa, esa, mira, en esas cositas tenéis que, esa No creo Ah, eso, escóndete No, tiene que estar encima Ah, si estáis lejos no te llegan ya Toma, cochino Ah, puta la weá Ya, puta, éstale Oh, está el mono Va atropellándome Ya Falta uno Ahí mismo, ahí mismo Dale, dale, dale No, ya no Yo creo que si nos morimos los dos al mismo tiempo que hagamos, ¿cierto? Puede ser Listo Listo Estamos como desincronizados hoy día Sí, siento que andamos tontos Debe ser por el calor Sí, yo creo lo mismo Sí, yo creo lo mismo Listo, es de los tuyos Es vegetariano, no es vegano Ah, no tiene tatuado vegano este No Este tiene B12 Listo, tenemos transporte ¿Ya hay que ir a disparar? ¿Ya hay que ir a disparar? ¿Rodrigo? No sé, no sé qué hay que hacer Ah, disparar Uh, vamos a morir Salta, salta, salta Ya, yo tengo que dispararle a esos monigotes Ah, ya, ya Ahora entendí, ¿ya? Ya, ya, ya Lo siento gente, andamos atontados El calor no hace mal El calor Sí, claro Ya Ya, ves Pero no, ¿qué es? Pero supuestamente, ¿qué tenía que hacer ahí? Tiene que correr por la pared parece Ah Ya, vamos por la pared Ah Dale 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 Au Hay que saltar, amigo Sí, me di cuenta Maneja vos, por Salta, salta, salta Dispárales Dale, disparale eso No, aún no ¡Suscríbete! ¡Muy bien, May! ¡No me va a cargar encima! Au Au Bueno, están haciendo tula Te caché Es difícil, es difícil Ah, bueno Pudo llegar No, nuestro compadre es carajo Deja, se va a morir Oh 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 Come on, come on, come on Oh 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 Usamos como un Yoshi, güey No No Nuestro Yoshi Ah Qué, güey Aquí, güey Lo que haces ¿Cómo me acabe? ¿Cómo se acopione a la queen? Sí, tú No 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 Buenas No Do No 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 ¿Qué hay que hacer? ¡Oh, oh! Dale, dale, disparale, disparale ¡Ay! Algo hay que hacer acá ¿Qué hay que hacer? ¿Como que llenarla de cosas? Sí Pero... ¡Ah! Ya te fuiste ya ¡Ay! ¡A los puntos débiles! ¡No puedo! A los puntos débiles tiene una cruz Disparale esa cruz ¡Au! Puta de la hueá Disparale esa cruz Buena, 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 buena La he perdido una La voy a pegar a la de atrás ¡Ah! Te tiraste hocico al fuego ¡Cacheo! Tiene una en el pecho también Tiene una en el pecho también Igual le pegué a la de atrás Igual le pegué a la de atrás Igual le pegué a la de atrás En el pecho ¡Qué hueá, qué hueá! ¿Eso? ¡Ya! La... La hueá no ha organizado ¡Ah! ¿Está entiendo bomba y roche ¿Y más esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! No te voy a morir, ¿no? Que hue... ¡Ah! Continuamos con un escalador A las moscas tienes que matar Porque si no me van a dejar dispararle Buena 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 No puedo dispararle de acá Ahí sí Falta el de la espalda Parece que tenemos que ir de a uno Cuando pasemos por esa línea Que pasa por detrás de ella Porque si pasamos los dos al mismo tiempo Se da vuelta Dale Au, au, au No Conche tu madre No se muera para mí Me cortaron Ya, vamos Pa' atrás Ah, debes que dispararle a la abeja No me dejan dispararle Au, pero weón Que chucha Me quedé solo ahí weando Debes que dispararle un rato a la abeja Pa' que nos dejen dispararle Ahí la dejé, pero lleno Anda pa' atrás, anda pa' atrás ¿Explotó? No, todavía no No, al escudo Debes que dispararle a la abeja La weón ha pesado Ahora voy Ya, hay que querer esto Y la ala, no tiene ala ¿Cómo está volando? Está colgada Dale, la cadena La cadena Dale, dale, dale Dale, dale No Es que hay que tener cuidado con los loquitos Oh, no puedo apuntar Au No Dale, dale Dale, dale, dale Ahora, ahora Dale, caen, 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 caen No Eso Bueno Y no, vamos a ver qué era Supuestamente ahora viene la cinemática Puta que se cae De verdad se cae No, no, no Es que una ardilla ¿Qué es eso? Oh, mira Es una pequeña púbble Oh, en realidad Es realmente Furi y dulce No, no, no Soy la primera púbble No, no, no Te lo dije ¿Ves? El robot Es una estupida púbble No, espera No, 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 no No, no, no No, no Es Nectar Es Nectar Es Nectar Para nosotros No, no, no Es Nectar Nectar ¡Nectar! ¡Nectar! ¡Puede! Hay que protegerla Hay que proteger a la gordita ¡Puede, haz algo! Cody Coloca el ataque de Nectar ¿De acuerdo? No, no No, no No, no No Ya 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 El Nectar Es... Es inflamable Parece Dirigido por Michael Bay No Le streamo el pan alentero y Quintín Tarantino Quintín Nectarino Certificacji Echo 어! stamp 2 2 sí 5 6 5 6 6 8 9 11 Los culeas con mala puntería Nosotros somos inmortales Pero la pobre abeja Ahora no tenemos armas Uy pero yo manejo todo Y vos disparais todo Al principio tu disparais ¿Verdad? Pero ahora yo manejo todo Manejado el barco Manejado esto Manejaste una cucaracha También Mira ahí está la loca Somos como sus dioses ¡Sí! ¡Hey! ¡Ja ja ja! ¿Ves? La cámara underestimada mi underwear ¡Oh! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas en cualquier cosa! ¿Qué? ¿Puedes ayudarme a aclarar el camino? ¡Suscríbete! 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 ¡Y yo pensé que era un maestro! ¡Sí! ¡No te pierdas! ¡Suscríbete! ¡No te pierdas! ¡Estamos cerrando los campos! ¡Vamos a defender la guerra! ¿Estamos en un árbol o en la Segunda Guerra Mundial? ¡Vamos! ¿Vamos a disparar para adelante ahora? ¡Oh! ¡Ehhh! ¿Había que hacer algo ahí? ¡Ehhh! ¡No ir por ahí! ¡Ya! ¡Ahhh! No está ni... ¿Sabes que en esta sesión tus perspectivas van tan engañados, pero... No, estoy muy dormido y con mucho calor. Estoy en modo muerte. ¡Ahhh! ¡Por abajo, por abajo! ¡Ahhh! Bueno... Pero es que le engaña la luz, pues yo voy a querer ir para la luz. Espérate, espérate. ¿Qué pasa? ¡Oh, el culiao manco! ¡Verdad, la cagaste! ¡Ya! ¡Nos vemos en la próxima sesión del pro-game! ¡Nos vemos, chiquillos! ¡Cuídense! Vamos a ver si es nuestro que puede manejar bien para la próxima. hoy día no estudia no he demostrado hace rato parece que estoy rentado nos vemos caro, cuídense